El gran debate nacional tiene que ver con Tevez, que por qué no está en la lista de Sabela y demás. Lo cierto es que Tevez tuiteó. Claro, y agradeció, Pablo. Agradeció y bajó el tono de la polémica, bajo los decibeles. Inclusive es el jugador considerado del pueblo, a pesar de que ya hace dos años que no participa en el seleccionado nacional. Pero las redes sociales fueron contundentes una vez que se conoció a través de la televisión pública. Indudablemente los 30, ni siquiera los 23, pero se supo que ya Tevez no va a participar de la Copa del Mundo. Vamos a repasar los Twitter de Tevez agradeciendo, por supuesto, a la gente por este medio. Quiero agradecer a toda la gente por el cariño y el afecto recibido. Tenemos que entender que nunca fui parte de este proceso, señaló el delantero de la Juventus, en una serie de mensajes. Su cuenta de Twitter es arroba carlitos3210. Reclamó no buscar problemas donde no lo hay, agregó, les pido a los periodistas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, que todos juntos tiremos para el mismo lado, para darle una alegría al pueblo, ya que ese es el objetivo más importante. Por último, escribió, para los que se ilusionan que mi ciclo ha terminado, no se olviden que vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Y hay una foto de Carlitos Tevez con la camiseta de la Juventus y de fondo está el barrio Fuerte Apache, donde nació, se crió y aprendió a jugar al fútbol. Me parece que lo de Tevez es una muy buena actitud.